Nájera, salto a Nasuti Amado le pega Y a Nasuti va a ser córner Si no alcanza Eduardo Aranda Alcanzó, la tiene en juego Aranda metió el centro para Nájera Salto aquí con Nasuti Insiste ¡Gol! 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 ¡Gol limpia! ¡Luis Neri Caballero! ¡Derechazo cruzado! ¡Sorprendente abajo! ¡Lo da vuelto limpia en el comienzo Del segundo tiempo! Persistente carga del equipo De Peluso Parecía que la jugada se diluía Pero la volvieron a meter en área Y allí apareció Luis Neri Caballero Que había empatado de cabeza Luis Neri la calzó ¡Fabuloso remate! ¡Imposible para Muñoz! ¡Olimpia! Está consiguiendo una ventaja clave Fundamental En la búsqueda de sostener el liderazgo En la búsqueda del campeonato ¡Olimpia! ¡Olimpia 2! ¡Libertad 1! ¡Es la noche de Luis Caballero! ¡Todo le sale bien! Impresionante esta jugada Porque la pelota le vuelve a él Prácticamente en un mal despeje De la de...